Feliz noche para todo el pueblo de Venezuela. Iniciamos la emisión estelar de la noticia con información de último minuto en vivo y directo. Nuestra compañera María Jiménez en el Palacio de Miraflores. María, feliz noche. Buenas noches, Barry. Es que la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19 se mantiene en monitoreo sobre la evolución del coronavirus en el país. Luis, acaba de culminar, concluir hace minutos la reunión que realiza diariamente esta comisión y el balance lo realiza el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, el doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela en esta noche del sábado 6 de junio de este año 2020. Me voy a retirar la mascarilla para poder conversar con ustedes. Finalizada la reunión de la Comisión Presidencial para la Prevención, Combate y Cura de la Pandemia por COVID-19, expresarle y compartir con ustedes las novedades, la situación de lucha contra el COVID-19 por parte de todo el pueblo de Venezuela y del gobierno bolivariano de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Tenemos que reportar para el día de hoy, 6 de junio del año 2020, 65 casos de transmisión comunitaria. Vamos a conversar brevemente de los grupos de donde provienen estos casos de transmisión comunitaria y reportar también la existencia de 106 casos internacionales, casos provenientes del crecimiento exponencial en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Chile. Son países que están a merced de la irresponsabilidad de sus autoridades y que ahora están sufriendo las consecuencias. Hasta el mismo Donald Trump hizo un comentario muy ácido sobre el desempeño que ha tenido Jair Bolsonaro en el manejo de la pandemia por COVID-19 en Brasil y Venezuela en su condición de país de Sudamérica hacia donde se está desplazando el nuevo epicentro de la pandemia y además vecino de un país como Brasil en el cual sus autoridades gubernamentales han desdeñado desde el primer momento el manejo de la infección por este terrible virus, vecinos como somos de Colombia, vecinos como somos en Sudamérica, de Ecuador, de Chile, de Perú, pues estamos amenazados por la presencia del virus que proviene de esos países. Yo quisiera que viéramos esta lámina, que es una lámina que ilustra la aparición de casos internacionales desde el 9 de mayo hasta el 6 de junio, hasta el día de hoy. Fíjense cómo las curvas están juntas, la curva azul es la curva de los pacientes internacionales, es decir, con nacionales que provienen de Colombia, de Brasil, de Perú, de Chile, de Ecuador y la curva roja es la curva de la transmisión comunitaria, es decir, los casos nacionales, los casos que corresponden a Venezuela por transmisión del virus. Fíjense cómo la curva de los casos comunitarios se mantiene completamente aplanada, tenemos solamente 356 casos de infección por COVID-19 relacionados con casos comunitarios y por el contrario vemos el crecimiento de los casos que provienen de Brasil, de Colombia, de Chile y de Ecuador. 1.659 personas infectadas por COVID-19 provienen de esos países. En otras series, en otros países del mundo, ni siquiera reportan como casos de esos países aquellos que recibieron la infección en otros países, países asiáticos, países de África, de Europa, que ni siquiera reportan cuando el paciente, aún siendo con nacional, proviene y contrajo la infección en otros países. Nosotros por responsabilidad, claro, tenemos que estar muy pendientes de los casos comunitarios porque los casos comunitarios son el reflejo del manejo que el gobierno bolivariano hace desde la pandemia, pero al mismo tiempo también reportamos y atendemos a aquellos con nacionales que han traído la infección de estos países. Entonces, para el día de hoy, tenemos 65 casos de transmisión comunitaria y tenemos 106 casos importados. De ellos son 105 provenientes de Colombia y uno del personal que trabaja con pacientes, con los con nacionales que vienen de Colombia, de Brasil, que resultó infectados por una de estas personas que se infectó en Colombia. Vamos a conversar brevemente sobre los casos comunitarios. Además, tenemos que reportarles el día de hoy, lamentablemente, el fallecimiento de dos pacientes por infección por COVID-19. Una persona que proviene del estado Sucre y un señor que proviene del estado Trujillo. Ambos, lamentablemente, fallecieron en su lucha contra la infección por este terrible virus y hacemos en nombre del presidente Maduro extensivo nuestro abrazo solidario y nuestras condolencias a los familiares de estos venezolanos que lamentablemente fallecieron el día de hoy. Sobre los 65 casos de transmisión comunitaria. La mayoría de ellos, el 69% de los casos, son casos que provienen del estado Zulia. Específicamente de ese brote, ese foco que está muy, muy activo en el municipio Maracaibo. Específicamente el llamado foco del mercado de las pulgas. Fíjense que 44 de los 65 casos o son trabajadores del mercado de las pulgas o son vecinos del mercado de las pulgas o son trabajadores de la salud que atendieron a algunos de los pacientes del mercado de las pulgas y resultaron infectados por COVID-19 al no haber atendido de manera adecuada los protocolos de bioseguridad que están plenamente establecidos en ese caso. Entonces, seguimos haciendo un llamado, el presidente Maduro lo ha dicho en muchísimas oportunidades, un llamado a los médicos, a las enfermeras, a los conductores de ambulancia, a los trabajadores administrativos de los centros de salud y de los triajes que se han establecido para despistaje masivo de COVID-19 que por favor cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos para tal fin. 44 del 68% de los casos provienen del foco del mercado de las pulgas. Con el agravante adicional de que pareciera que estamos determinando en este momento con el apoyo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y del Ministerio del Poder Popular por la Ciencia y la Tecnología, pero dieron la impresión de que este es un virus de una cepa más violenta, más virulenta que la que hemos notado en el resto del territorio nacional. Es muy probablemente, casi seguro, un virus proveniente de Colombia, una cepa proveniente de Colombia a través del llamado corredor comercial Guayú. Es una cepa que genera mucho más síntomas de lo que aparecen en otros pacientes en el resto del país y además es un virus que genera una mortalidad mayor que la que ha generado el virus en otras partes del país. Así que estamos muy pendientes, muy atentos. Hemos hecho un abordaje integral con el apoyo y el trabajo permanente del gobernador del Estado de Zulia, del alcalde de Maracaibo, pero un abordaje integral para controlar lo más pronto posible este foco que es de alta peligrosidad, el foco de Maracaibo, el foco del mercado de las pulgas. Además, de estos cuarenta y cuatro pacientes comunitarios provenientes del Estado Zulia, tenemos un hombre de treinta y siete años de edad del Estado Anzuategui, un hombre de treinta años de edad del Estado Anzuategui, una señora de veintiocho años de edad del Estado Anzuategui, una adolescente de dieciséis años de edad también del Estado Anzuategui. Se los menciono específicamente porque estas cuatro personas que están infectadas en el Estado Anzuategui resultaron infectadas por una persona portadora de COVID-19 asintomática en una fiesta. El relajamiento de las medidas de distanciamiento social, de las medidas de cuarentena, no se ha suspendido la cuarentena. Hubo un proceso, hay un proceso de flexibilización, pero eso no quiere decir que se van a violentar normas que son elementales. La aglomeración de personas, sea en espacios públicos o sea en vivienda, en este caso concreto en una fiesta, pues es un riesgo elevadísimo de contraer la infección por COVID-19. Es más, varios de los brotes que hemos tenido, el brote de los roques dos en el Estado Miranda, este en el Estado Anzuategui, están directamente relacionados con que se realizaron fiestas en momentos en los cuales les debía cumplirse con la cuarentena y hay una persona allí infectada por COVID-19, está asintomática y bueno, en este caso infectó a cuatro personas, todas participantes de esa fiesta allí en el Estado Anzuategui. Luego tenemos un hombre de 18 años del Estado Miranda, municipio Plaza, y en el caso de Caracas tenemos cuatro personas que resultaron infectadas por transmisión comunitaria en el municipio bolivariano Libertador. Una mujer de 29 años, atención, parroquia El Junquito. Mujer de 39 años, de la parroquia El Valle. Atención, la muy populosa y muy querida parroquia El Valle. Cuidado, una mujer de 39 años, de el municipio de Libertador, parroquia El Valle, infectada por COVID-19. Un hombre de 65 años de edad, de la parroquia San Juan. Tenemos dos pacientes de la parroquia San Juan. Un hombre de 65 años de edad y un señor de 62 años de edad. Muy pendiente, municipio Libertador. En el municipio de Libertador aparecen casos a veces aislados, pero no se terminan de apagar la presencia de casos en el municipio de Libertador. Aquí tenemos cuatro. Uno en El Junquito, uno en El Valle y dos de la parroquia San Juan. Mucho cuidado con eso. También, en el trabajo que viene realizando la comisión presidencial, el gobierno bolivariano, de despistaje amplio, masivo, personalizado. Si no hubiéramos hecho esa encuesta, donde más de 19 millones y medio de venezolanos respondieron en una suerte de autoexamen para despistaje de síntomas de COVID-19. Si no nos hubiéramos ido por todo el territorio nacional haciendo la mayor cantidad de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de COVID-19 que haya hecho país de América Latina o del Caribe. Somos el país de América Latina y del Caribe que más cantidad de pruebas por millón de habitantes ha realizado y uno de los que más pruebas ha realizado en el mundo entero, pues muchísimos casos asintomáticos se nos hubieran escapado. Un ejemplo de eso es estos siete casos de transmisión comunitaria que fueron detectados en la jornada de despistaje masivo, ahora en instituciones. Un trabajador de PDVSA en el estado de Anzuate, de 49 años de edad. Una señora de 33 años de edad, trabajadora del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Una señora de 63 años de edad, del Distrito Capital, trabajadora enfermera del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Una señora de 35 años de edad, trabajadora también del Ministerio de Salud. Un señor de 28 años, también operador del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Un señor de 43 años de edad, informático del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Un señor de 51 años de edad, del estado Anzuategui, médico de profesión oftalmólogo, que resultó contagiado también. También debemos reportar un caso de estos 65 casos de transmisión comunitaria que resultó, apareció, fue a un triaje respiratorio, fue a uno de los hospitales Sentinela y se presentó con un distriaje respiratorio importante y allí se hizo el diagnóstico. Es una señora de 86 años de edad, pendiente con este caso, del estado Miranda, municipio de Rosalia, en Club de Campo. Acudió a una clínica privada, tuvo contacto con un familiar del estado Zulia, cuidado y forma parte de este virus, de una cepa más virulenta de la que habíamos visto hasta ahora, y en estos momentos se encuentra con insuficiencia respiratoria aguda leve. Fue ingresada para atención y para tratamiento. Y también forma parte del protocolo, cuando una persona resulta positiva, se le hace estudio diagnóstico a todos los contactos de esa persona. Desde ese punto de vista, 3 de los 65 casos comunitarios fueron detectados por esta vía. Un señor de 52 años, de Santa Ana, Estado de Anzuategui, contacto con un caso positivo. Una señora de 58 años, de Santa Ana, Estado de Anzuategui, contacto con el mismo caso positivo. Y un señor de 21 años de edad, del estado Miranda, municipio de Baruta, nuestra señora del Rosario. El presidente advirtió el pasado día viernes que en el municipio de Baruta, es un municipio de cuidado y atención permanente. No podemos descuidarnos. Cuidado. Porque el foco de Baruta, que apareció muy temprano, cuando empezamos a diagnosticar los primeros casos por allá en los primeros días del mes de marzo, pues no ha apagado y siempre están apareciendo casos. Así que muy pendiente del estado Baruta, perdón, del municipio Baruta, del estado Miranda. Ya le había dicho que 105 casos, 106 con la persona con la dolor de PASI que resultó infectado. Son casos internacionales y por eso es que tenemos esos cordones sanitarios, esos PASI que hemos desplegado en los estados Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas. Sobre los dos hermanos, lamentablemente fallecidos, uno natural del estado Sucre, de la capital, Cumaná, de 72 años de edad. Es una persona que presentaba una comorbilidad importante, tenía un problema de miocardiopatía dilatada chagásica, sufría de manera crónica la enfermedad de Chagas, hipertenso. Tuvo contacto con un viajero internacional procedente de Brasil, que era COVID-19 positivo. Inició síntomas el 12 de mayo, presentó tos, malestar general, dificultad respiratoria. Fue a un hospital centinera el 16 de mayo. La evaluación clínica reportó una sospecha de una neumonía bilateral, probablemente por COVID-19. Se tomó pruebas rápidas, dio positivas. Se le hizo PCR, dio positivo. El día 19 de mayo, se instaló el protocolo de tratamiento, pero lamentablemente, en razón de que evolucionó torpidamente la infección por COVID, agregado a eso, el problema cardíaco que tenía, lamentablemente falleció en horas de la mañana de este día 6 de junio. El segundo caso fallecido, es un señor de 55 años de edad, natural del estado Trujillo, de la parroquia Valerita del municipio Miranda. Es un comerciante de verduras en el mercado de las pulgas de Maracaibo, del estado Zulia. También tenía como comorbilidad, tenía como enfermedades agregadas al problema de infección por COVID-19, hipertensión arterial y diabetes. Ingresó al estado Trujillo, del estado Zulia, por vía terrestre, el 29 de mayo. Consultó al hospital Centinela de Valera por presentar distrés respiratorio grave, fiebre, tos, problemas de saturación de oxígeno, malestar general. Fue ingresado ese mismo día a la unidad de cuidados intensivos. Allá se le intubó y se le colocó soporte respiratorio. La evolución fue muy mala, se tomó prueba rápida, lamentablemente fallece antes de que llegue el resultado de la prueba rápida, pero como posterior al fallecimiento llegó el resultado de PCR positivo, se considera que es un paciente que falleció por causa de infección por COVID-19. Así que no es algo que nos permita bajar la guardia, sobre todo cuando estamos viendo presencia de varios elementos de riesgo. Uno, muy grave y peligroso, el foco de Maracaibo, el foco de mercado de las pulgas. Otro, la curva creciente de personas con nacionales que están trayendo la infección de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Chile, de Perú. En tercer lugar, los casos comunitarios que prenden, que prenden de manera persistente en el municipio de Libertador, en Baruta del estado de Miranda, en el estado de Aragua, en el estado de Apure, en el foco de Nueva Esparta que tampoco termina de apagarse. Es decir, no podemos bajar la guardia en estos momentos. Al día de hoy, contamos en total con 2.316 casos, 385 pacientes recuperados por completo, 1.408 ingresados en hospitales en tinela, 485 en centro diagnóstico integral y 16 en clínica privada. Debemos reportar con los dos hermanos fallecidos el día de hoy que ya Venezuela debe reportar 22 personas fallecidas. Aún, y a pesar de lo lamentable y doloroso que significa la pérdida de cualquier vida humana, de cualquier compatriota venezolano, Venezuela mantiene una tasa de letalidad que está por debajo del 1%, de las más bajas del mundo entero. Sobre la ubicación de casos por estado, esta es una lámina que siempre la presentamos de manera errónea, porque los casos, no es cierto que en Apure hay 493 casos, como dice aquí, en Apure hay un PASI, en Apure hay un cordón sanitario, hay que separar los casos realmente comunitarios del estado Apure de los casos que son producto de la presencia de comunes nacionales que entran a la frontera. Pero es muy importante resaltar de esta lámina, viene como va creciendo el caso del estado sur y del mercado de las pulgas. Y a la fecha ya es, junto con el distrito capital, el estado que presenta más pacientes fallecidos por infección por COVID-19. Seis personas fallecidas. En cuanto a la distribución por sexo, 1.263 personas del sexo masculino, 1.053 del sexo femenino. Eso quiere decir que la serie en Venezuela se comporta de manera igual por sexo que en el resto del planeta. Afortunadamente, la gran mayoría de nuestros pacientes se presentan asintomáticos, 1.720 pacientes asintomáticos, 179 tienen insuficiencia respiratoria aguda leve, 22 fallecidos, 10 con insuficiencia respiratoria aguda moderada, y en este momento no tenemos ningún paciente en estado grave en la unidad de cuidados intensivos. A la fecha, desde que arrancó el proceso de cuarentenas especiales, cordones sanitarios, puestas de atención integral en nuestra frontera, han ingresado por las fronteras con Zulia, Tachira, Apure, Amazonas, Bolívar y La Guaira, 55.451 con nacionales desde Brasil, desde Colombia, desde Chile, desde Ecuador y desde Perú. A hoy, Venezuela ha hecho 1.023.269 pruebas diagnósticas para COVID-19, 34.109 pruebas por millón de habitantes. Somos el país de este continente latinoamericano y caribeño que más pruebas por millón de habitantes realiza. Eso es uno de los elementos fundamentales para lograr el diagnóstico precoz, para lograr pescar los casos asintomáticos y para cortar la cadena de transmisión. En ese sentido, la vicepresidenta ejecutiva del Cielo Inés Rodríguez recibió el día de hoy el sexto avión con ayuda humanitaria e insumos para atención de la pandemia por COVID-19 de nuestra hermana mayor, la República Popular China. Ya son cerca de 300 toneladas que ha recibido Venezuela en materia de pruebas diagnósticas, de mascarillas, de trajes de bioseguridad, a un país asediado por el hegemón imperial. Un país al que le persiguen y le roban los recursos que tiene depositados en el exterior, que bien podrían utilizarse para la adquisición de insumos médicos, para la adquisición de alimentos. Nosotros, el gobierno del presidente Maduro, no se ha quedado de brazos cruzados y hemos hecho todo tipo de trámites, de procedimientos para buscar que pueda ser atendido todo nuestro pueblo. Y bueno, los resultados son harto evidentes. En ese proceso de atender al pueblo de Venezuela de manera integral con una estrategia que es el modelo Venezuela para atender el COVID-19, el modelo solidario, compasivo, inclusivo, gratuito, pues China ha jugado un papel fundamental en su desinteresado y compasivo apoyo al pueblo de Venezuela. Hoy solamente llegaron 650 mil pruebas rápidas para la detección del virus, 250 mil kits diagnósticos para PCR y 600 mil reactivos para la aplicación de la prueba. Y hoy también ha llegado un equipo que genera un hito histórico en el trabajo del Instituto Nacional de Higiene. Hasta el día de hoy, Venezuela solamente contaba con una tecnología europea para hacer los diagnósticos y las pruebas por PCR. Pues hemos traído también y vamos a incorporar la tecnología china para aumentar, para multiplicar la capacidad de realización de pruebas PCR por parte de Venezuela para hacer diagnósticos más rápidos y más masivamente para el diagnóstico molecular por COVID-19. Llegaron también 943 mil mascarillas médicas desechables, 560 mil mascarillas para uso de la población general, 3 mil 840 batas desechables y 229 mil 536 kits llamados kits de extracción, que son un tipo de reactivo que se utiliza para concentrar el material genético del virus para que hacer el diagnóstico mucho más rápido. Muchas gracias al pueblo de China, muchas gracias al gobierno de la República Popular China, al presidente Xi Jinping, al Comité Central del Partido Comunista de China, quien también de manera desinteresada envió colaboración y ayuda humanitaria para Venezuela. Queremos finalizar señalando que el modelo Venezuela en el proceso de flexibilización pasado, la cuarentena radical de los primeros 74 días, ahora Venezuela pasa a un proceso de flexibilización, llamémoslo así, intermitente. ¿Para qué? Para lograr la reactivación del aparato productivo, para lograr la reactivación de los sectores comerciales, productivos, de la administración, de todo tipo, sin que eso genere un riesgo para las personas, un riesgo para nuestras mujeres, para nuestros hombres, para nuestras abuelas y para nuestros abuelos, por el virus que todavía no solamente nos acecha, sino que está presente en el territorio nacional. Nosotros no podemos decir, sería muy responsable decir que, bueno, que ya estamos libres del COVID-19 en Venezuela. No, estamos en batalla y vamos a lograr derrotar al virus en esta batalla, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Arrancamos de manera muy exitosa con un sistema que se llamó 5x10, es decir, 5 días de flexibilización, de apertura de 10 sectores productivos, y luego se proponía 10 días de cuarentena. Estudiando todo lo que en materia de flexibilización han elaborado científicos europeos, asiáticos, sobre todo los científicos de la República Popular China y algunos muy importantes de Europa, el presidente Maduro tomó la decisión de establecer un tipo de cuarentena que él ha llamado 7 más 7. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este próximo día lunes, hasta mañana hay flexibilización, hasta mañana domingo, hasta mañana, si usted está entre los sectores productivos que pueden participar de la actividad y la flexibilización, puede abrir perfectamente mañana, pero a partir del día lunes vamos con 7 días de cuarentena radical, voluntaria pero radical, como en las primeras semanas de la cuarentena en estos días del mes de marzo, abril y mayo. Cuarentena radical, la gente en sus casas por 7 días para de esa manera impedir que la flexibilización y la presencia de personas en la calle genere un crecimiento en la curva de transmisión por el virus. Vamos a tener presencia importante de nuestra policía nacional, de las policías estadales y municipales, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las calles para colaborar con el pueblo de Venezuela a los efectos de que se cumpla con esta cuarentena radical muy necesaria. A partir del lunes, 7 días de cuarentena. Y el gobierno bolivariano está evaluando cuando venga el próximo lapso de flexibilización, incorporar a otros sectores que las reuniones que se han venido realizando de los distintos sectores empresariales, comerciales, de la industria de la hotelería, de la industria de la manufactura, que nos han solicitado ser incorporados en el proceso de flexibilización, pues estamos evaluando que para el próximo periodo de 7 días de flexibilización, incorporar a nuevos rubros en esa flexibilización. Pero por lo pronto, el lunes, cuarentena radical, voluntaria, absolutamente necesaria en esta lucha y en este combate contra el COVID-19. Aguardarse todas y todos este próximo lunes por 7 días. Y en 7 días volvemos a hablar. Un abrazo y buenas noches.